Música Mi nombre es Julie Betances, estoy ayudando a la artesana de este puesto que se llama Esther, le dicen Tetei, el puesto se llama Tetei Arte, son como puede ver, libretas de cuero hechos a mano, el papel es certificado y es 100% cuero ya curado, y llevo a esto como ayudando, ella dándome más bien un tipo de ayuda a mí como migrante, y aquí estamos, siempre estamos en las ferias del libro y en otras ferias. Música La artesana siempre ha tenido pasión por los libros, y se le ocurrió tomar clases y cursos de este tipo de elaboración de libretas, y está cumpliendo uno de sus sueños, ella es diseñadora gráfica. Música Música Pueden conseguir en la tienda Eñe, que está creo que por la Casa Amarilla, y en Babel, en los Yoses. Música Música En redes sociales puede ser en Facebook como Tetei Arte, y en Instagram también como Tetei Arte. Música 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 Música